Previo a su llegada a presidente, rendimos tributo a una niña que Buenaventura perdió y aquí le cantamos y nos aseguramos de establecer que no queremos que ni una sola niña más muera en Buenaventura. Yo no logro entender dónde ha llegado la maldad, hoy solo puedo gritar, ni una más, ni una más, las niñas no se tocan. Una madre con su mano puesta en el corazón, llorando día y noche y no entiende explicación, cómo se siente el mundo con esta situación. Muy indignados, con repugio y compartiendo su dolor. Todo lo fuerte que conmueve toda la ciudad, lo vivimos a diario y no se puede borrar. Las cosas que han pasado en nuestra comunidad, una niña de 10 años que no se puso a salvar. Hoy mi pueblo está delito porque no eche la maldad, a una niña que la noche no hay tranquilidad. Las niñas no se tocan, las niñas no se tocan, las niñas no se tocan. Muchas gracias. En memoria de Kimberly. Colombia, potencia de la vida.